Escucha quien volvió, respeto mutuo, rap de culto Escucha quien volvió, la enlace criminal Escucha quien volvió, cultivando el rey en el tú Volvimos para desencadenar el rap urbano Escucha quien volvió, respeto mutuo Escucha quien volvió, rap de culto Escucha quien volvió, la enlace criminal Escucha quien volvió, revelando el rey en el tú Amor de barrio Respeto mutuo en la casa